En San Luis Potosí, Gerardo Duque, tienes detalles sobre un joven que está desaparecido. Adelante con la información. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Samuel. Hay preocupación en la zona media de San Luis Potosí. Los habitantes de Río Verde se encuentran consternados tras la desaparición de un joven de 23 años de edad. Prácticamente se lo tragó la tierra, Samuel. Es hijo de una apreciada maestra, una profesora de bachillerato, apreciada en el municipio. Ya se cumplieron 36 horas de que no se sabe nada sobre el paradero de Héctor Daniel Díaz de León Juárez. Sus familiares claman a las autoridades estatales y a la fiscalía que se agilicen las pesquisas para encontrarlo sano y salvo. La última vez que se tuvo contacto con Héctor Daniel fue antenoche, fue la noche del martes, tras salir de su domicilio en la colonia Victoria del municipio de Río Verde. Salió en su vehículo y ya no se supo de él. Su madre, su familia, naturalmente se encuentran estremecidos, muy tristes, sin dormir. Han hecho lo que a sus posibilidades está, compartir la ficha de búsqueda en redes sociales, tratar de obtener grabaciones de cámaras de seguridad de vecinos del sector, aunque bueno, en estos casos a veces a la gente también le da miedo cooperar. Ayer por la noche fue cuando integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos tuvieron acercamiento con la familia. No obstante, cada minuto, cada hora, Samuel, es crucial para lograr encontrar a Héctor Daniel. Apenas a inicio de semana les informábamos también sobre la primación de la libertad de un comerciante de 29 años de edad en Ciudad Valles. Hombres armados ingresaron a su negocio, se lo llevaron, y pues hasta la fecha tampoco ha sido localizado, Samuel. ...con vida, joven finalmente, también desaparecido, 23 años de edad. Que se le encuentre con vida, que se le encuentre bien, y también que se sepa el porqué de su desaparición. Gracias, Gerardo, por tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Gracias. Gracias.